Los Bonitos de Puebla, de Jorge Toski Estoy volviendo loco por ti, y si te imaginas Siempre que pasas junto a mi, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar, pero no se que puedas pensar Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón, que a par de ti no puedo No se hasta donde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré decirte, que sin ti vivo triste? Me estoy volviendo loco por ti, no se cuanto podré resistir Estás escuchando, el líder de los sonidos Los Bonitos de Puebla, de Jorge Toski Me estoy volviendo loco por ti, y tu ni te imaginas Siempre que pasas junto a mi, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar, pero no se que puedas pensar Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón, que a par de ti no puedo No se hasta donde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré decirte, que sin ti vivo triste? Me estoy volviendo loco por ti, no se cuanto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti, y tu ni te imaginas Me estoy volviendo loco por ti, y tu ni te imaginas